Oh, 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 oh. Ya se escucha el sonido en cada rujo. La música está llenando toda la nación. Es un gozo que viene del corazón Me impulsa a gritar la emoción Hoy yo canto alegre a mi Señor Y yo celebraré Y yo cantaré en tu presencia Yo celebraré Y yo danzaré en tu presencia Yo celebraré Y yo cantaré en tu presencia